Y como estamos parrandeando en estos terruños llaneros, vamos a brindarle este bonito tema en homenaje a esas mujeres llaneras, a esas mujeres recias. Maestro Argenis Hernández, estamos listos. Jala me zarpa y con cariño para todas esas bellas mujeres. Mujer apureña, tranquilo maestro. Me siento muy orgullosa de haber nacido apureña, porque en la mujer de Apure todo el tiempo sale buena. En un ritmo pegajoso del talón a la cadera, aquel que visite Apure si se enamora se queda. Si se enamora se queda, por buena que sea su tierra, de que se pega se pega. El que no quiere lo que digo, que venga el que haga la prueba, el que besa una apureña, se enamora y se arrochela. Porque nosotras sí somos cariñosas y sinceras, la mujer de Apure tiene dulzura por donde quiera. Y dejará de ser dulce, solamente que se muera en todita Venezuela y parte de las fronteras. Dejamos buena impresión, las mujeres apureñas. Y es que la mujer de Apure es un amor de primera, dice palabras dulcitas y el hombre se acarameta. Y es que a la hora de amar, lo hacemos de mil maneras. Si es pequeña de tamaño, sale completa y bien buena. Y si es grande de estatura, familias usted supiera, por una mujer de Apure se vuelve loco cualquiera. Y arriba las mujeres del llano adentro. Dale bordoneado, maestro Argeni Gertante. ¡Opa! ¡Opa! ¡Sabroso maestro! ¡Opa! ¡Opa! Cuando esta negra seca se pondrá una fiesta llanera Mi esposo será crellido con estampa sabanera Y su cabello le huele a campanilla y mallera Para juguetear de noche con su linda cabellera Con su linda cabellera Mujer como la de Apura Dificulta en Venezuela No le teme a noche oscura Ni a la guana ni a la candela Si el mario le sale flojo No tiene ningún problema Le alza la pierna a un caballo y se le ve la polvareta Cuando el gas se le termina Sale al monte a buscar reina Barre cocina y ordeña y le atiende a la quesera Lava la ropa a la plancha Llega patas y banderas Mata a un cochino y lo raspa Ni se corta ni se quema Baila joropo trapeado Al pie de un arpa venera Y se le escucha el tacón Como burro a la carrera Si el mario le llega tarde Ahí mismo sale pa' afuera Con la comida calientita Y junco de la nevera Y es que la mujer de Apure No conoce la flojera De repente me almarío con la otra Y no lo sé La ropa y arriba la llanera ¡Gracias! La ropa y arriba la llanera